Está quedando ceguito, está perdiendo los ojos. Hola mis candelitas y mis candelitas, hoy estamos en el barrio Belisario con John, el dueño de fruta creme. Y hoy le vamos a dar mil helados a todos los niños del barrio, así que salgan todos chidos. Vamos a ir al helados con fruta creme y nos animamos para que esta el dueño salga. ¡Allá está! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias.